Yo soy, yo, yo, yo necesito Yo soy, yo, yo, yo necesito ¡Bienvenidos a la zona del terror! ¡Sola 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 del terror! La canción de la muerte La canción de la muerte La canción de la muerte ¡Parito! ¡Parito! ¡Paranoia! ¡Parito! ¡Parito! ¡Paranoia! Nuestro unión, odio existó Inferno nuestro, agonía nada dolor, nadie, sangre, furia, dura realidad, dura realidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!